A esta altura, una gran interrogante se cierne sobre el público, ¿cómo es posible que Furia siga invicta en Gran Hermano cuando parece tener a medio país en contra? ¿Cómo logra superar una eliminación tras otra, incluso en esas semanas en las que las encuestas y los sondeos de opinión, esos que nunca fallan cuando son a su favor, le dan en contra con una diferencia de casi siete votos contra uno? Según lo que se comentó en el programa, Empezar el Día, la respuesta a tantos interrogantes es una sola, el poder del dinero. En el picante programa de Yuyito González, se reveló que cada voto emitido por el público tiene un costo, y tanto Telefe como la productora del Dialety y la empresa telefónica que gestiona los sufragios ganan buenas sumas de dinero. Son toneladas de dinero acumulada semana tras semana, que salen del bolsillo de quienes miran el programa no solo como simples espectadores, sino como fervientes seguidores de un participante. Lo que pasa, explicó Pochi de Gocipeame, una de las panelistas del ciclo, es que Furia puede ser la que más detractores tiene, pero también es la que cuenta con los fanáticos más fervorosos. Esa gente, que se ha fanatizado tanto, es la que hace de todo, incluso aportar dinero, como han admitido algunos famosos. Son fans o grupos de fanáticos muy organizados y activos que reúnen cantidades importantes de dinero y las destinan a las votaciones. Ellos hacen las unificaciones, reúnen la plata y votan. Tamara Paganini, otra de las panelistas, corroboró esta afirmación al confesar que pone dinero para que, la pelona, sea la triunfadora. Los otros grupos no son tan fanáticos de los otros participantes, por eso no le pueden ganar. Puede haber más gente que quiera fuera a Furia, que no le guste, pero no vota porque no se han fanatizado tanto. Los, furiosos, que así se llaman, se gastan fortunas, añadió la morocha. Facundo Ventura, otro de los panelistas del programa, reforzó esta idea contando una anécdota, una vez, una fanática de Furia me mandó un video de todos los votos que iban sumando para que se vaya a otro participante y no ella. Tanto la conductora como sus dos colegas coincidieron en señalar que, esta semana hubo unos 8 millones de votos, así que imagínense la suma que ganan solo en un fin de semana. Es un montón de plata. La situación se agrava con las declaraciones de varios seguidores del programa que se han quejado en las redes sociales. Es indignante ver cómo el poder del dinero está manipulando las votaciones. Nosotros votamos honestamente, pero no podemos competir contra esos fandoms organizados que tienen recursos ilimitados, expresó un usuario en Twitter. Otro aspecto a considerar es el impacto que este fenómeno tiene en la percepción del público sobre la autenticidad del programa. Muchos televidentes comienzan a cuestionar si las eliminaciones realmente reflejan la opinión mayoritaria de la audiencia o si están sesgadas por el poder económico de unos pocos grupos muy organizados. Esta percepción de manipulación puede dañar la credibilidad de gran hermano a largo plazo. El panel del programa también destacó la importancia de la estrategia de marketing que rodea a Furia. Su equipo de seguidores no solo se organiza para votar, sino que también crea contenido en redes sociales, participa activamente en debates online y moviliza a la audiencia de manera efectiva. Este nivel de dedicación y organización es algo que los otros grupos de seguidores no han logrado igualar. El caso de Furia en Gran Hermano plantea varias preguntas sobre la naturaleza de los realities y el papel del dinero en la influencia de los resultados. Mientras que algunos ven esto como una demostración del poder de la devoción y la organización, otros lo ven como una distorsión del espíritu competitivo del programa. En conclusión, la permanencia de Furia en Gran Hermano, a pesar de tener aparentemente medio país en contra, puede atribuirse al poder del dinero y la organización de sus fanáticos. Este fenómeno resalta la influencia significativa que un grupo pequeño pero muy dedicado puede tener en los resultados de un programa de televisión, siempre que esté dispuesto a invertir recursos significativos. La polémica generada por esta situación no solo alimenta el drama del reality, sino que también pone en tela de juicio la transparencia y autenticidad del proceso de votación. Esta situación es un claro recordatorio de cómo la pasión y el dinero pueden alterar el curso de un programa y, potencialmente, la percepción del público sobre su legitimidad. ¿Por qué se fue, Virginia? Porque Virginia era una de las pocas participantes que quedaban dentro de la casa que estaba con posibilidades de eliminar a Furia. A ver, por empezar, decirte, ya capaz saben, pero casi 8 millones de votos, de votos, ¿no? Casi 8 millones de personas que se encargaron de votar. Imagínate si la van a sacar de la casa con todo lo que están facturando. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? A ver, yo que no lo sé. ¿Cuánto es lo que podés poner de plata? ¿No son 4.000 pesos o 5.000 pesos por voto o 500? 4.000. 4.000 pesos. 4.000 por voto. Y creo que es ilimitado. Vos podés votar las veces que quieras. Yo recuerdo una furiosa que me mandó un video mostrándome todos los mensajitos que había mandado. Y había mandado como 200 mensajes. Mensajitos que valen plata, digamos. Sí, 4.000 pesos. Que ahí pienso que está la diferencia. Porque vos ves las encuestas gratuitas en Instagram y todas la dan perdedoras a Furia. No, pero eso porque es así. A vos, yo lo entiendo eso. Porque la realidad es que una cosa es el que ve el programa y le choca y no que lo ves así random, ves los edits. Y otra cosa es la gente que ve el programa, que es fanática del programa, que se hizo fanática de Furia. Yo puedo decir, ay, no sé, me copa más Virginia. Pero la realidad es que yo no voy a ir a votar a Virginia para que... Por eso, porque tenés que pagar. Pero cuando es gratuito, ahí se marca el verdadero número. Pero la mayoría de la gente a Furia no lo quiere. El tema es que el fandom de Furia es el más fuerte que hay. O sea, no hay con qué darle. Ya pasó por la pelea con Cata, ahora con Virginia. Y es el que el fandom es el que la mantiene. Y ponele que haya pocos que hayan dicho, bueno, no me gusta tanto Furia. A la hora de bancarla, yo creo que como bancan todo el programa, es decir, bueno, ya queda tan poco que si tengo que poner pongo, aunque no me convenza tanto como antes. Claro. Porque yo siento un poco eso. Y es el que la mantiene.